hola mis niñas queridas cómo están qué gusto las colaboraciones de nuevo pues qué gusto estar con mis queridas amigas del círculo pues qué y qué honor más que todo que me invitaron a comenzar diciembre el mes navideño con este un tutorial de maquillaje pues para las fiestas ustedes saben pues mucho brillo este fuerte porque se vale de todo en fiestas entonces pues espero que les guste este que recreado yo y el que guste hacerlo pues también lo haga pues y que me cuente obviamente por aquí me dejaron estos videitos de parte de mis amigas y espero que les guste qué tal yo soy michi recio y te invito a que pases por mi canal si te interesa recrear esta otra opción de maquillaje muy feliz la verdad de poder hacer esta colaboración nuevamente con las chicas del círculo velcor te espero por allá para que puedas ver este tutorial de maquillaje hola chicas mi nombre es pao pajarito y estoy súper contenta de realizar esta preciosa colaboración con mis amigas del círculo velcor así que esta es mi propuesta de un maquillaje festivo en tonos verdes y las invito a que pasen a mi canal después de haber disfrutado de los looks de mis compañeras me despido con un beso y las espero por acá adiós y bueno pues mis chicas aquí comenzamos este maquillaje con el primer tono de transición que estoy utilizando el rubor de éxica en el tono durazno bronce este normalmente en todos mis maquillajes bueno en su mayoría por lo menos me encanta utilizar este tono de transición para que se vea así como que de fondo tono naranjita entonces me encanta siempre o casi siempre bueno pues lo utilizo tomo una paleta con un hermoso tono vino y lo utilizo como segundo tono de transición pero aquí me fijo nada más que en mi cuenca estoy utilizando una brocha super fina ustedes saben chicas y les digo que uno con las brochas pues con la que se acomode no hay brocha específica para un maquillaje es simplemente con la que uno se acomode entonces en este caso pues yo tengo una bastante pequeñita y bueno pues con una brocha plana plana pero así bien gordita tomo un tono gris oscuro y lo aplicó en la esquina de mi ojo como profundidad para darle profundidad pues al maquillaje como ustedes pueden ver pues no lo hago perfecto porque obviamente no soy maquillista pero bueno esta es la manera como yo me maquillo normalmente y bueno pues si me gusta entonces pues todo lo voy acomodando poco a poco y aunque ustedes crean que puede verse como un manchón pues ya con los minutos pues vamos tomando forma con el maquillaje vuelvo al tono vino y lo vuelvo a remarcar en en la cuenca de mi ojo para que todo se vaya difuminando un poquito más en la esquina de de mi ojito para volverlo a remarcar porque al difuminar si tiende a perderse un poco entonces pues vamos remarcando un poco más me encanta utilizar del kit nuevo de cejas de éxica lo utilizo pues como base para sombras bueno aquí ya me salte este paso mire tomo un hermoso tono plateado para usarlo en la almendra de mi ojo por desgracia no me di cuenta que la cámara no estaba grabando entonces por eso se me pasó pero bueno pues aquí estamos remarcando un poco más nuestro color plateado hermoso y tomo algo que me encanta en este tipo de maquillajes fiesteros me gusta muchísimo que lleve glitter y bueno pues yo estoy utilizando un glitter plateado uno super económico que me dio creo yo un dólar y es super fácil de conseguir entonces pues me encanta los que ya son en líquido porque bueno pues directamente van a tu ojito ya con pegamento y todo entonces así facilitan la cosa el maquillaje chicas es cuestión de paciencia hay que tener mucha paciencia tomamos un poquito más y lo vamos a remarcar en la línea de agua aplicamos el mismo tono gris de la esquina de nuestro ojo yo chicas quise hacer un maquillaje super neutro para cualquier color de vestuario que vayan a utilizar pues este queda muy bien y en la línea de agua cerca del lagrimal quise poner también un tono vino pero esta vez con un vino con shimmer que me gusta muchísimo con mucha paciencia aquí porque no podemos pues rozar nuestro ojito y bueno pues no lo podemos lastimar y bueno pues aquí si ya me salté la puesta de pestañas ya que yo me demoro muchísimo entonces pues y sería el vídeo demasiado largo entonces pues no tengo así como que muchísima práctica entonces pues me demoro mucho y bueno pues decidí saltarme este paso pero bueno ya me delineé la línea de agua con delineador líquido en el párpado y bueno pues obvio las pestañas estoy utilizando la base concentré total de level esta base me encanta para maquillajes así en la noche sobre todo porque es una base bastante pesada entonces pues yo creo que es ideal pues tiene un acabado súper bonito también y me gusta me gusta me gusta la base pero para la noche y aquí estoy utilizando pues los polvos divine de level los polvos creo que son mis favoritos que son bastante natural estoy utilizando el medium 5 para los que le sirven de referencia y bueno pues vamos a proceder a contornearnos este contorno de de estica me encanta porque tiene tiene shimmer pero no no me disgusta queda súper bien súper natural apenas y se ve y eso me gusta muchísimo y bueno pues aquí voy a aplicar el tono granate es un tono que aparentemente se ve súper fuerte pero no en realidad los rubores de estica pues uno tiene que irlos manejando al tono que quiere llegar porque la verdad no pigmentan muchísimo pero a mí me gusta esto porque lo puedo trabajar hasta el tono que yo quiera estoy asegurando que estoy segura de que si lo aplico no se va a marcar mucho y bueno pues aquí vamos con iluminador estoy utilizando el de level y yo creo que este aquí el paso que más se me complica utilizar el iluminador no soy tan experta que digamos pero pues bueno pues igual aquí estamos con mucho glow en este maquillaje entonces pues tenía que ir y bueno pues como toque final quise poner el hermoso tono wine de estudio look creo que es uno de los tonos más bonito que tiene esta línea a mí personalmente me encanta se dice que normalmente cuando tienes maquillar los ojos fuertes pues deberías de aplicarte algo sutil en los labios pero aquí todo se vale entonces pues puse fuerte en los ojos y también en los labios espero les guste esta propuesta chicas es nada más una idea que yo les doy si gustan recrearla pues háganmelo saber espero les guste chicas bueno mis niñas y así es como hemos aperturado diciembre pues con esta colaboración espero les haya gustado espero que los recreen que les sirva de algo o que les abra la imaginación para que hagan algo parecido pues entonces pues nos vemos hasta el próximo vídeo las quiero mucho y les mando un besote y